El árbol de Navidad, del árbol de la muerte al árbol de la vida. Acostumbramos vestirlo cuando comienza el Adviento y como hasta el 7 o el 8 de Enero. Dice la palabra de Dios, en medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de Navidad, origen, se inserta en el ancestral culto a los árboles. El árbol representa un poder y ese poder se debe al árbol en cuanto tal y a sus implicaciones cosmológicas. Los bosques sagrados servían de templo a los germanos. Para los galos, la encina era un árbol sagrado sobre el que los druidas, sacerdotes celtas, guardiaban celosos de las tradiciones y del culto a la naturaleza recogían el muérgano. En el mundo clásico griego, la encina estaba consagrada a Júpiter, el laurel y la palmera y el pino a Sibeles. En numerosos mitos de muchos pueblos y culturas del mundo, los árboles aparecen como residencia de los dioses, especialmente de las druidas ninfas protectoras de los árboles y de los bosques en las costumbres de las tribus centroeuropeas. En ocasiones se creía que los árboles estaban dotados de alma. El árbol de Navidad es un vestigio de aquel culto. Como podemos ver, el árbol de Navidad tiene origen pagano. El cristianismo comenzó a extenderse hacia el interior de Europa, hacia el siglo III y IV. Esta progresiva evangelización de los pueblos nórdicos encontró muchos elementos significativos que los cristianos aprovecharían para profundizar el valor de su mensaje. En efecto, la comogonia de los pueblos del norte integraba muchas visiones del árbol, pero entre todas se imponía aquella que creía que el universo se sostenía sobre un inmerso árbol sobre el cual se encontraba el mundo. En sus ramas estaban las estrellas, la luna y el sol. Este árbol proveía la vida a todo el que estuviera unido a él. Sus raíces se hundían sobre una base indefinible y sus ramas se extendían hacia el infinito, sujetando a ellas las esferas luminosas del cielo. Esta visión, posteriormente, fue el origen de la decoración luminosa del árbol de Navidad. El cristianismo tomó esta costumbre y absorbió de los primitivos pueblos europeos su estima hacia los árboles como signo de vida y prosperidad. El árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre. Para el siglo V, el cristianismo había penetrado totalmente las tribus nórdicas, galas, normandas y sajonas, entre otras y muchas costumbres, fueron resignificadas. Entre ellas, la divinización del árbol de invierno. De este modo, entró el árbol a las costumbres del pueblo cristiano, pero con otro significado y otra referencia. Significado Dios se ha valido de la forma en que los hombres ven a los árboles para dar a conocer su plan de salvación, particularmente cuando se trata del misterio de la encarnación del Hijo de Dios para salvar al hombre. En primer lugar, se asocia al árbol de Navidad con el árbol de la vida, que lucía en medio del jardín del Edén y después de la caída desaparece. La fruta y las decoraciones nos recuerdan las gracias y los dones que el hombre tenía cuando vivía en el paraíso en completa amistad con Dios. Por el nacimiento de Cristo, los hombres renacen y tienen acceso a la plenitud de la vida. El árbol de Navidad representa el haber recobrado dicho dones gracias al sacrificio de Jesucristo en otro árbol, el de la cruz. Los adornos del árbol y las luces que se encienden representan el nuevo estado paradisíaco que el Señor en su amor profundo, en el amor de Cristo nos prepara. En la Biblia, el árbol aparece como un símbolo de la vida, árbol que Dios coloca en medio del paraíso como fuente de la inmortalidad. Pero el árbol puede también simbolizar la falsa sabiduría, la soberbia y la muerte, cuando el hombre se aparta de Dios, seducido por las apariencias engañosas de este árbol y comiendo su fruto. Pero Cristo vino, no únicamente a los hombres, vino como cabeza de una nueva creación, renovando todo lo que estaba caído. La presencia de Cristo responde al anhelo de la creación para ser liberada de la esclavitud y de la destrucción. Mientras tanto se queja y sufre, tal como una mujer, en sus dolores de parto, tal como nos lo describe San Pablo en la epistola a los romanos. Por eso, el árbol de Navidad representa esta naturaleza restaurada y engalanada para recibir a su Redentor. El árbol, perennemente verde, quiere saludar en nombre de la naturaleza renovada a su Señor. El árbol de Navidad también representa ese árbol que nace y que con el tiempo madurará en un gran árbol, del cual saldrá la cruz, que tal como nos recuerda la liturgia del Viernes Santo. Cruz amable y redentora, árbol noble y espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en frutos ni en flor. Podemos decir que, de alguna manera, el árbol de Navidad nos recuerda la redención. Las luces representan la luz de Cristo en nuestra vida. Y la estrella que colocamos en la parte superior, en la punta de arriba, representa a la estrella de Belén que anuncia la redención a la humanidad. El árbol está compuesto de algunos elementos. Básicamente queda, a criterio personal, la escogencia de los adornos que quiera ponerle. Estos son signos de las bendiciones que trae a la humanidad la encarnación del Hijo de Dios. El árbol en sí nos trae a la memoria el árbol del paraíso, de cuyo fruto comieron Adán y Eva, desobedeciendo a Dios. El árbol, entonces, nos recuerda el origen de nuestra desgracia, pero también el lugar de nuestra redención, el árbol de la cruz. Este árbol nos recuerda, con toda su belleza, que en Navidad el hombre caído recobra totalmente la esperanza. Las frutas o esferas de colores son signos de las bendiciones y de las gracias que provienen de Dios. Estos signos que pueden ir acompañados de otros adornos que embellecen el árbol, las frutas y los globos de colores son expresión de alegría propia de este tiempo de Navidad. Las luces nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas, sacándonos de las tinieblas del pecado y guiándonos en nuestro peregrinar hacia la casa del Padre. La estrella, al igual que en Belén, donde una estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús con María, su madre, causando este acontecimiento la gran alegría en los reyes magos, en los ángeles. Hoy una estrella corona nuestro árbol, recordándonos que el acontecimiento del nacimiento de Jesús ha traído la verdadera alegría a nuestras vidas. Los regalos son signos de Jesús, regalo de Dios para la humanidad. Un regalo alegra el corazón de quien lo recibe. Del mismo modo, Dios al llegar a la plenitud de los tiempos al hombre excluido del paraíso, le da el regalo más grande de su amor, su propio hijo que se ofrece como don y regalo de amor para la humanidad. En esta Navidad, es importante superar la tentación del derroche en estos regalos. Los regalos acercan, reconcilian, fortalecen la amistad. Y eso fue lo que hizo Dios con el hombre en la noche de Navidad. Muy importante es la bendición del árbol. Yo les propongo la siguiente bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Bendito sea el Señor por los siglos. Meditemos un pasaje del Evangelio en el libro del Génesis. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra salía agua que regaba todo el terreno. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región del Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que todos los animales que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó, Podemos comer el fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman el fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se taparon con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos, Bendito seas, Señor y Padre nuestro, que nos permites prepararnos año tras año para la Navidad y nos ayudas a recordar con alegría el misterio maravilloso de la encarnación y el nacimiento de tu amado Hijo. Concédenos a quienes hemos adornado y embellecido este árbol, ser herederos un día de las promesas y de tus bendiciones. Mira, Padre, este árbol y haz que sea para nosotros signo de tu bendición y pues en el primer árbol perdimos la vida, concédenos que este árbol que hemos preparado para nuestro hogar nos anime en la esperanza de otro árbol en donde tu Hijo fue fruto de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones de Navidad, alegre y gozosa para todos.